El naturalista inglés Charles Darwin propuso una teoría secundaria en el siglo XIX, reuniendo evidencia científica para apoyar su teoría de que las especies evolucionan a través de la selección natural. La última teoría, con respecto a la selección sexual, explica las características que aumentan las posibilidades de apareamiento y reproducción de un animal, como las colas de pavo real macho y las astas de ciervo macho. Según Darwin, las características de la elección sexual se pueden explicar por las proporciones desiguales de género cuando hay más hombres que mujeres en la población o viceversa. El científico luego concluyó que un hombre con menos hembras disponibles tendría que trabajar más duro para conseguir una pareja y que esta competencia conduciría a la elección sexual.